El seno de la Comisión de Coordinación y a petición del delegado, dada la importancia que tiene este tema para Linares, solicitó que se creara una subcomisión. Ya constituimos la subcomisión, en este caso le dimos el visto bueno y aprobamos la constitución de la subcomisión en el seno de la Comisión de Coordinación y estamos pendientes de fijar fecha para la celebración de esa subcomisión. Seguramente, si la agenda lo permite, será para la próxima semana y si no, para la otra, por una cuestión de agenda. Y porque además ahí es otro claro ejemplo de lo que tanto ha reiterado el delegado como el alcalde. Son varias Administraciones, en este caso es el Ayuntamiento, Junta de Dona Lucía y la Universidad de Jaén los que estamos implicados en esa decisión. Y con esa firme voluntad de intentar llegar a un acuerdo y un entendimiento, es con la finalidad con la que se crea la subcomisión, de la que saldrán comisiones técnicas de trabajo, pues para intentar agilizar los plazos, conocer la situación, intentar dar encaje jurídico y administrativo a todo lo que se quiere hacer, en este caso tanto por voluntad del alcalde como por parte de la propia delegación de educación, por la parte de gobierno evidentemente también, y la universidad pues que es la que dispone en este caso de los edificios. He dicho que se va a arreglar el actual Santa Ingracia para que una vez arreglado sea la sede de la Escuela Oficial de Idiomas. Aquí no se trata de tener muchos edificios vacíos, se trata de llenarlos del sistema educativo. El sistema educativo es mucho más allá que infantil y primaria. Esto es una idea que tenemos que ir trasladando. No hay niños, no hay natalidad, el año que viene va a ser aún peor. Ya sabemos los que han nacido en el 19, que cumplen el año que viene y entrarán para el siguiente curso, ya sabemos lo que es. Ya ha terminado el año 20, que es peor que el 19. Y el 21, pues aparentemente aunque llevamos una tercera parte del año, se presenta complicado porque los nacidos en enero, precisamente, son los que se engendraron en abril, cuando empezó la pandemia. O sea, el eco de la pandemia en natalidad no es el año 20. El eco de las consecuencias económicas de la pandemia es en el año 21, en natalidad. En ese aspecto hay que entender qué necesita Linares, por eso esos diálogos. ¿Qué sistema educativo? El sistema educativo no es solo infantil y primaria, es que es el marco mental con el que trabajamos así a priori, no secundaria. El sistema educativo es formación profesional, en las diferentes familias profesionales. El sistema educativo es bachillerato, el sistema educativo es escuela de educación permanente, de adultos. Es una educación permanente que va a necesitar otra revolución, porque todos los que estamos aquí estamos alfabetizados para el mundo actual, pero a lo mejor somos alfabetos del mundo de dentro de diez años, cuando llegue la revolución del 5G y todo el impacto de la sociedad. Es decir, la educación permanente va a ser susceptible, buena parte de la población nos van a tener que volver a reciclar los aprendizajes a la sociedad y a las dinámicas de comunicación que haya dentro de diez años. Por tanto, esas instalaciones, si las empezamos a preparar con tiempo y con visión y con estrategia, pues seguramente Linares estarán a la vanguardia si lo hacemos con una previsión de qué mundo espera dentro de los…, qué Linares o que Andalucía tenemos dentro de diez años. Y ese es el sentido que le queremos dar. Además, de todas, muchas iniciativas económicas. Tenemos la zona del Parque Empresarial Santana, que ahora mismo ha sido también que pasa el ayuntamiento. Y muchas empresas llegarán. ¿De qué asistos son? ¿Qué formación profesional dual exigen? Todas esas son las reflexiones que nos tienen que hacer llegar a los mejores usos del espacio educativo que ya tiene la ciudad, que la mayoría de ellos, como sabéis, están bajo de ocupación porque no hay niños. Y esa estrategia y eso tenemos que ver con el tiempo y una organización para que Linares esté lo mejor dotada para cuando llegue esa situación. Gracias.